español. Certificaciones. Sumérgete en mis credenciales. Charlemos sobre educación en todo el mundo. Respeto profundamente las metas, esfuerzos y logros de todos. Entonces, lanzamos los dados sobre la mesa con estos números aproximados. El siguiente orden no significa nada, es sólo una lección aleatoria. Ingenieros, unos 12 millones. Abogados, aproximadamente 1,3 millones. Médicos, alrededor de 13,5 millones. Psicólogos, aproximadamente 3 millones. Contadores, aproximadamente 2,5 millones. Arquitectos, alrededor de 1,6 millones. Profesores, alrededor de 69 millones. Biólogos, aproximadamente 1 millón. Administradores de empresas, 30 millones. Pilotos de avión, aproximadamente 500 mil pilotos comerciales en todo el mundo. Astronautas, un club muy exclusivo, generalmente de unos cientos en todo el mundo. Cifras impresionantes, ¿no crees? La Asociación Profesional de Instructores de Buceo es el actor más importante en la educación del buceo en todo el mundo. Para 2022, habían emitido aproximadamente 23 millones de certificaciones. Hay alrededor de 100 mil instructores activos en la asociación que enseñan en todo el mundo. Ahora, entre las profesiones, mencionadas anteriormente, la élite es la de astronauta. ¿Ya adivina qué? Primero necesitan convertirse en buceadores. ¿Quién tiene que expedir sus credenciales? Tiene razón, debe ser un instructor de buceo certificado. Tengo un dicho personal. Hay cuatro personas a las que nunca le mientes, tu abogado, tu médico, tu contador y me gustaría agregar a tu instructor de buceo. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, ocuparnos de tu vida. Luego de esta charla educativa que acabamos de tener, presentó con orgullo las credenciales emitidas por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo a nombre de José Baires, Masters Cuba Libertrainer Almohadilla 176178. Recuerda, estoy aquí para cuidarte bajo el agua. Adiós.